liturgia para hoy martes 6 de octubre san bruno presbítero ferio memoria libre verde blanco semana 27 del tiempo ordinario san bruno durante algún tiempo bruno fue profesor en riems pero un día junto con algunos discípulos se estableció en cartuja para dedicarse a la penitencia y a la contemplación llevaban una vida combinada de soledad de ermitaños con una pequeña porción de vida comunitaria murió el 6 de octubre del año 1101 dejando en la tierra como recuerdo una fundación religiosa que ha sido famosa en todo el mundo por su santidad y su austeridad antífona donde los hermanos se reúnan para glorificar a dios allí dios dará su bendición oh dios que llamaste a san bruno para que te sirviera en la soledad concédenos por su intercesión que en medio de las vicisitudes de este mundo nos dediquemos enteramente a ti por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura de la carta de san pablo a los gálatas capítulo 1 versículos 13 al 24 hermanos han oído hablar de mi conducta pasada en el judaísmo con que saña perseguía la iglesia de dios y la asolaba y me señalaba en el judaísmo más que muchos de mi edad y de mi raza como partidario fanático de las tradiciones de mis antepasados pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia se dignó revelar a su hijo en mí para que yo lo anunciara a los gentiles enseguida sin consultar con hombres sin recibir a jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí me fui a arabia y después volví a damasco más tarde pasados tres años subí a jerusalén para conocer a cefas y me quedé 15 días con él pero no vi a ningún otro apóstol excepto a santiago el pariente del señor yo se es testigo de que no miento en lo que les escribo fui después a siria y a sicilia las iglesias cristianas de judía no me conocían personalmente sólo habían oído decir que el antiguo perseguidor predicaba ahora la fe que antes intentaba destruir y alababan a dios por causa mía palabra de dios te alabamos señor salmo guíame señor por el camino eterno señor tú me sondeas y me conoces me conoces cuando me siento o me levanto de lejos penetras mis pensamientos distingues mi camino y mi descanso todas mis sendas te son familiares guíame señor por el camino eterno tú has creado mis entrañas me has tejido en el seno materno te doy gracias porque me has escogido portentosamente porque son admirables tus sombras guíame señor por el camino eterno conocidas hasta el fondo de mi alma no desconocidas mis huesos cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra guíame señor por el camino eterno dichoso los que escuchan la palabra de dios y la cumple aleluya 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 del santo evangelio según san lucas capítulo 10 versículos 38 al 42 en aquel tiempo entró jesús en una aldea y una mujer llamada marta lo recibió en su casa esta tenía una hermana llamada maría que sentada a los pies del señor escuchaba su palabra y marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio hasta que se paró y dijo señor no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio dile que me eche una mano pero el señor le contestó marta marta andas inquieta y nerviosa con tantas cosas sólo una es necesaria maría escogido la parte mejor y no se la quitarán palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos te pedimos señor que recibas el sacrificio que te presentamos por la salvación de tu pueblo para que por él con la intercesión de san bruno podamos huir de las seducciones del pecado y acercarnos a la felicidad celestial por jesucristo nuestro señor antífona dichoso los que viven en tu casa señor alabándote siempre oración después de la comunión ayúdanos señor dios nuestro para que fortalecidos con la protección de san bruno por este sacramento que tu sabiduría nos da vivamos con justa moderación por jesucristo nuestro señor oremos gloria a ti señor jesús tú supiste unir en equilibrio exacto la contemplación y la acción dándonos ejemplo de oración y comunicación con dios ayúdanos en este empeño y concédenos silencio y atención para asimilar tu palabra amén para meditar a qué viene en esta carta la página autobiográfica que pablo les escribe a los gálatas por una parte se está poniendo como ejemplo de cómo hay que pasar de lo antiguo a lo nuevo de la ley a la gracia sin dar pasos hacia atrás él había sido entusiasta defensor del judaísmo partidario fanático de las tradiciones de mis antipasados pero luego una vez convertido a cristo fue coherente con su fe y dejó de apoyarse en la ley antigua y predicaba ahora la fe que antes intentaba destruir pero además estos rasgos biográficos son para defender su ministerio apostólico es verdad que no conoció personalmente a jesús y que fue perseguidor de la iglesia pero me escogió desde el seno de mi madre y me llamó a su gracia y se dignó revelar a su hijo en mí para que yo lo anunciara a los gentiles es decir el apóstol legítimo aunque lo sea de modo distinto que en pedro y los demás también recuerda que su ministerio ha sido legitimado por pedro y santiago cuando fue a jerusalén a confrontar con los apóstoles su doctrina por tanto los cristianos de galacia no tienen que caer en la tentación de cambiar lo que pablo les había enseñado no nos extraña la maniobra de que fue objeto pablo y muchos sucesores suyos cuando una doctrina no nos gusta intentamos desacreditar al que la proclama si la iglesia también ahora defiende valores que resultan incómodos y no populares como la defensa de la vida o la justicia social está expuesta a ser víctima de una campaña más o menos sutil de desprestigio o incluso de violencia en el caso de pablo con los tradicionalistas instalados en la formación recibida los que no quieren que se mueva nada y atacan a este revolucionario que no respeta según ellos los valores más sagrados del judaísmo el modo indirecto de atacarlo es negar la legitimidad de su ministerio la reacción tiene que ser una mezcla de decisión y de humildad no por los caminos de la violencia o del interés personal si pablo se defiende es para proteger el evangelio que ha predicado y que ve peligrar por la intromisión de esos falsos profetas no debemos buscarnos a nosotros mismos el juicio crítico de los demás no nos angustia más bien nos sentimos juzgados por dios que nos conoce en profundidad y deseamos su aprobación señor tú me sondeas y me conoces conoces hasta el fondo de mi alma nuestra meta no es defender la propia honra ni conseguir aplausos sino anunciar la salvación de dios eso sí con la energía que da muestras pablo en su camino hacia jerusalén jesús se hospeda en una casa amiga la de marta y maría jesús sabe tomarse un descanso y es capaz de amistad las dos son seguramente las mismas de las que habla juan en juan 11 las hermanas de lázaro a quien jesús resucitó la breve escena es muy familiar marta y maría tienen carácter muy diferente una buena ama de casa se esmera en atender a las cosas materiales la otra se sienta a los pies de jesús en actitud de discípula y lo escucha atentamente ante la queja de marta jesús amablemente le recuerda que sólo una cosa es necesaria maría escogido la parte mejor porque aprovecha la ocasión de que tienen al maestro en casa y lo escucha a veces jesús recomienda claramente la caridad el servicio a los demás como ayer con la parábola del samaritano otras como hoy destacan la actitud de fe y de escucha a los 12 apóstoles y luego a los 72 les había recomendado que no tuvieran demasiadas preocupaciones materiales sino que se centraran en lo esencial la predicación del reino otras veces nos dice que busquemos el reino de dios que todo lo demás se nos dará por añadidura cuando quiso enseñarnos quiénes eran ahora su madre y sus hermanos recordamos lo que dijo los que oyen la palabra de dios y la ponen en práctica lo cual quiere decir que no pueden ser opuestas las dos actitudes la de la caridad detallista y la de la oración y la escucha sino complementarias hemos de ser hospitalarios pero también discípulos con tiempo para los demás pero también para nosotros mismos y para dios y al revés con oración pero también con acción y entrega concreta cada cristiano no sólo los monjes o sacerdotes debe saber conjugar las dos dimensiones la oración y el trabajo servicial cuál es el aspecto que yo descuido me refugio tal vez en la meditación y luego no doy golpe o me dedico a un activismo ansioso y descuido los momentos de oración soy sólo marta o sólo maría no debería unir las dos cosas reflexionemos acogemos la revelación del hijo como actitud de servicio a la comunidad en nombre de dios recibimos a jesús sólo como huésped o lo escuchamos para conocer su proyecto liberador oremos señor jesús sólo tú tienes palabras de vida eterna te pido que ilumine en mi mente y mi corazón para que sepa escuchar tu palabra y entregarla a los demás con amor amén que es el mejor que sepa escuchar tu palabra de dios recibimos a mí y siempre no debería escuchar tu palabra de dios recibimos a mí y siempre que sepa escuchar tu palabra y siempre lo que sepa escuchar tu palabra